Esta es una de las misiones secretas que Fortnite no quiere que sepas Dar a Wempu a salir de la prisión Para eso vamos a tener que venir a esta ubicación Exactamente aquí En esta zona vamos a ver que hay una puerta Si nos acercamos dice que escucha ¿Vas a ayudarme con mi misión o solo viniste a hacer explotar mi espacio? ¡Ah! Y nos da una misión que nos da 15 mil puntos de experiencia Los guardias de ahí llevan chips identificadores llenos de información clasificada Acaba con un guardia Róbale el chip identificador y tráemelo ¿Entendido? Ok Miren ahí hay un guardia Vamos por él Si te matan tienes que volverlo a hacer todo desde el principio Tienes que venir con Wempu Volver a hablar Y buscar un secuaz Listo Lo matamos Y ahora tenemos que regresar con Wempu A ver regresamos acá Y le damos el chip identificador ¡Bien dos! Puedes volver en la próxima partida Me están capturando Ok, 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 ok Dos mil años más tarde Hola Wempu A ver, escuchamos Pues buenas y malas noticias El chip contenía algo de información Pero no todo lo que necesito Necesito que hackear los sistemas de la balsa de contraseñas de Doom Es Cynthia, por cierto La contraseña creo que alguien quiere mucho a su mami A ver, otra misión que nos va a dar 15 mil puntos de experiencia Ingresa la contraseña Cynthia en una computadora de la balsa Ahora hay que volver y infiltrarnos Ahora sí Venimos a la computadora aquí al lado Ponemos la memoria Aquí está Cynthia Y aquí ponemos Bienvenido Víctor Ahora tenemos que regresar con la USB Con Wempu Cinco minutos más tarde Hola Wempu ¿Cómo estás? A ver, ahí está tu USB ¡Eh! 15 mil puntos de experiencia Vamos bien Como sea Déjame ver esto Regresa más tarde ¿Crees que aquí estén las contraseñas de sus cuentas bancarias? Quiero comprarme una moto de agua Ok Necesitamos volver ahora en la siguiente partida Y ahora sí En la tercera partida venimos para acá Y volvemos a hablar con Wempu De acuerdo Último paso del plan Entra a la balsa y roba unos chips informáticos Yo me quedaré aquí para encargarme de quienes estén distraídos Hasta que cierre el próximo círculo de la tormenta Shuri obtiene sus chips Tú obtienes tu gloria Y yo termino mi pase de batalla Todo el mundo gana Otra misión de 15 mil puntos de XP La tomamos Y ahora sí Roba piezas electrónicas de cajas de la balsa Ok Ahí marca algunas A ver, venimos a esta parte Y esas son de las cajas Abrimos Ok Nos llevamos una Son tres chips los que tenemos que conseguir Aquí está la segunda Esa aquí Y la venimos rápidamente por la tercera Listo Ya tenemos los tres chips Y ahora hay que regresárselos a Wempu Oh Wempu ¿Cómo estás? Aquí están tus chips, amiga En fin Buen trabajo Ahora vete de aquí Tengo misiones diarias que completar Somos donas Subimos de nivel Con estas misiones Nivel 8 Para ser el día 1 Está bastante bien Nivel 7 Oh men Que chingón se recargan Esos pinches fusiles